¿Qué significa el Abierto de Golf? Estamos en el Prince of the Country Club para el Abierto de Golf 2015. Nos encontramos con Roy McKenzie, el productor general de este Abierto. Roy, ¿qué significa este año para ti el Abierto? Todos los años son importantes. Todos los años es un desafío armar un campeonato de esta naturaleza. No está fácil conseguir los recursos. Tú sabes, Pelle, que ha sido difícil levantar los auspicios y hemos tenido que hacer algunos ajustes este año. Pero la gente ha respondido bien. Tenemos las inscripciones llenas para la Copa 90 años hoy. Tenemos el torneo lleno el fin de semana. La puesta en escena parece que ha quedado muy bien. Así que yo creo que vamos a sacar adelante un buen Abierto. Pudimos ver en el fin de salida que tenemos en la última salida a seis jugadores extraordinarios. De realmente un nivel espectacular. ¿Qué es lo que significa para un Abierto? Yo creo que el Country siempre ha sido uno de los Abiertos que ha generado muy buenas convocatorias. Creo que es uno de los clubes tradicionales de Chile, más antiguos, junto con Los Leones, La Roca Santo Domingo, Viña. Yo tengo esos cuatro torneos como en una categoría especial. Y año a año la convocatoria de alguna forma confirma que lo que nosotros creemos que significa y vale este Abierto es cierto. Perfecto. Bueno, amigos, los invitamos a seguir toda la información del Abierto en nuestras redes sociales de Only Golf. Muchas gracias, Roy. De nada, Pelle. De nada, Pelle. De nada, Pelle.